¡Hola! Me da mucho gusto saludarte. Hoy te quiero dar una serie de recomendaciones sobre la importancia y el cuidado del agua. Revisa con frecuencia las llaves y tuberías para detectar fugas. Si descubres alguna gotera, repárala de inmediato. Otro consejo es cerrar la llave mientras cepillamos nuestros dientes. Además, que si usamos un vaso de agua, estaremos ahorrando hasta 40 litros en cada ocasión. Enjabonar primero todos los trastes y después enjuagarlos rápidamente es otra forma de optimizar el uso adecuado de este líquido. Y por último, te tengo un reto. Cuando te bañes, pon una canción. Esto te servirá como guía y deberás terminar antes de que finalice esta canción. De esta manera, ahorraremos muchísima agua y nuestros tiempos también se optimizarán. Mi nombre es Valeria y te invito a que compartas el video y nos sigas en redes sociales.